Cinco partidos de suspensión para Cristiano Ronaldo. Es la sanción impuesta por el juez único de competición de la Federación Española de Fútbol. El portugués que vio dos amarillas a la ida de la Supercopa disputada anoche en el Camp Nou, se perderá la vuelta de la Supercopa en el Bernabéu y los primeros cuatro encuentros ligueros frente a Deportivo Valencia, Levante y Real Sociedad, por el empujón que propinó al árbitro del encuentro, Ricardo de Burgos Benguechea. El delantero, que entró en el campo en el minuto 58 en sustitución de Karim Benzema, vio la primera tarjeta amarilla por quitarse la camiseta tras marcar el 2-1 a favor de su equipo en el minuto 79, para tres minutos después ver la segunda al considerar el árbitro que se tiró en el área en una pugna con el francés Umtiti. En cuanto al empujón, competición destaca que ante la acción de empujar al árbitro de manera levemente violenta, la sanción mínima de suspensión es de cuatro partidos. El Real Madrid ha enviado las alegaciones correspondientes para intentar que se retire esa segunda amarilla, argumentando que no es un acto puramente instintivo y tachando de injustificada y desproporcionada la reacción y el castigo a impuestos. Contra esta sanción, el Real Madrid podrá interponer un recurso ante el comité de apelación en un plazo máximo de diez días.